El acto de inauguración... Asisten atentos y expectantes al inicio del octavo curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para Enfermería. Llegan de diferentes puntos de España para participar en uno de los cursos de referencia en la materia. Un curso que atrae sobre todo a aquellos profesionales que su labor asistencial tiene relación con los pacientes neurológicos. Afertamos habitualmente unas 50 plazas cada año y todos los años terminamos con lista de espera y ya para la próxima edición. Un curso eminentemente práctico que profundiza en la anatomía cerebral, vascular y vértebro medular. Circunvolución prerrolándica, surco de rolando, circunvolución porrolándica, todas las circunvoluciones frontales y aquí tenemos las parieto-occipitales. ¿Cómo diferenciamos el óvulo parietal de la occipital? Hay un surco que se llama surco o cisura parieto-occipital. ¿La veis aquí? Además, el alumno profundiza en las técnicas quirúrgicas más avanzadas para este tipo de intervenciones. Entre ellas, el nuevo microscopio neuroquirúrgico en 3D adquirido por el Hospital de la Ribera. El neurocirujano, al introducir la tecnología 3D, le permite profundizar en el campo y ser mucho más preciso en la extirpación de algún tipo de tumor. El curso también, además, se utiliza este microscopio con esta tecnología 3D porque al alumno también le permite ver en mucha profundidad y en muchos ángulos la anatomía cerebral con las muestras que se pueden ofrecer en el curso. Conocida la teoría, es momento de ponerla en práctica. Hemos hecho hincapié sobre todo en la importancia de la función del sistema nervioso y la implicación clínica para el personal de enfermería. Entonces, el objetivo de esta práctica es llevarles a ellos cerca de lo que es realmente el tejido cerebral a nivel del tacto, de poder ellos identificar las distintas estructuras que hemos estado mostrándoles para que también correlacionemos esto con las funciones y con la actividad clínica. Entonces, mostraremos tanto cerebros como cerebelos, troncos y cerebros disecados. Así podrán conocer mejor las tres dimensiones del tejido cerebral, un campo muy concreto para el que no hay hoy por hoy especialización enfermera desarrollada, aunque tal y como han recordado en el curso, sí es importante el conocimiento específico. Es evidente que con tanta área de conocimiento enfermero deberían existir muchísimas más especialidades, especialidades adscritas a puestos de trabajo. Sin olvidar que hay que ser equitativo, que hay que ser justo y que cada uno tiene un orden dentro de esa bolsa, sí que desearía permitir que cada persona pudiera elegir en qué área quiere trabajar si lo que quiere, lo que le interesa es formarse en esa área y, de hecho, lo puede demostrar. De hecho, la mayor parte del alumnado cree que este curso complementará su formación y el trabajo en quirófano. Porque he trabajado en el Hospital de la Rivera y me interesa porque me lo diré los mis compañeros y son ellos que han formado un poco el grupo. Normalmente estamos en quirófano de neurocirugía y, bueno, pues, para conocer una mica más todo lo que es el cerebro y, bueno, todas las seves distribución y el funcionamiento. El curso está muy interesante porque es una formación complementaria a la que han hecho durante la carrera y que no recordamos y estamos recordando de nuevo. Además de podernos ofrecer la formación, especializarnos en esto porque es verdad que la enfermera instrumentista o de quirófano tiene que estar muy enterada de todas las especialidades médicas que actúan. Y entre el comité organizador del curso hay ya antiguos alumnos del mismo. A la hora laboral te puede abrir muchas puertas y nada, contando con la importancia de la especialización de enfermería que es lo que realmente hace falta, ¿no? Actualmente especializarnos en una materia. Se trata además de un curso solidario donde todo el dinero recaudado en las inscripciones se destina al trabajo de la Fundación NED en África del Este. Una fundación con proyectos de neurocirugía e hidrocefalia que acaba de inaugurar un instituto quirúrgico en Zanzibar.